Y hablando de este tema concretamente, de estos temas que tú has dejado por allí un poco pendientes, ¿cuál es tu apreciación sobre la izquierda en el país? ¿Cómo está la izquierda en el país? Porque si bien es cierto, Perú Libre tiene un rol no muy claro, ¿cómo está el resto de la izquierda? ¿Cuál es tu análisis? ¿Cómo ves a la izquierda en general? ¿Cómo ves a la izquierda en general? A los sectores más conservadores, más derechistas, más violentistas. Existe pues el triste consuelo de apoyar al mal menor. Y yo creo que ha sido grave, todavía mira el año 90, que la izquierda haya apoyado, por cerrar el paso a Vargas Llosa, haya apoyado al señor Fujimori. Esa transferencia de votos que hizo la izquierda en favor de Fujimori nunca más retornó a la izquierda. Tanto es así que incluso las organizaciones sociales que antes tenían una influencia de la izquierda, como los vasos de leche, los comedores populares, los movimientos vecinales, terminaron capturados y dirigidos por el populismo de derecha, que representaba por entonces el Fujimorismo. No volvieron nunca más hacia la izquierda. Luego, en la pelea heroica sacrificada del pueblo peruano, en la que la izquierda ha jugado también un rol importante en la recuperación de la democracia, nuevamente la izquierda instaló ese discurso del mal menor, terminó apoyando a Toledo, supuestamente para enfrentar a un mal mayor. Vino Ollanta Humala, se enfrentó con Alan García en la primera elección de Humala, apoyaron a Humala por cerrar supuestamente el paso a Alan García. Luego, en la pelea de Humala con Keiko, se volvió a apostar por Humala, el mal menor, y siempre el mal menor, como tiene su propia ruta, tiene sus propios compromisos, no tiene pues ninguna obligación, ni programática, ni política con la izquierda, y entonces la izquierda de ser una compañía accidental o coyuntural, termina siendo marginada. Eso ha pasado también con el señor Pedro Castillo, claro, entre votar por la señora Fujimori, la cabeza visible y orgánica de la corrupción, la gente, todos votamos contra Keiko Fujimori, pero mucha gente pensó que la izquierda había entregado sus votos o su cheque en blanco a Pedro Castillo, y ya ves que Castillo en las primeras declaraciones señaló claramente que no era un hombre de izquierda, que no iba a comprometerse a ningún cambio en los temas sociales o de las libertades individuales, incluso es un conservador, de tal forma que creo que es un error de largo tiempo en que la izquierda sigue instalando ese discurso del mal menor. Yo creo que por ese lado tiene que abrirse una mirada distinta. Yo creo que ese complejo adánico que tiene la izquierda y el complejo vanguardista, en la que siempre tiene la razón, tiene que zafarse del pensamiento crítico de la izquierda. Yo creo que la izquierda tiene que construir paso a paso, peldaño a peldaño su propia acumulación para tener su identidad. No puede pretender ganar o subirse al carro ganador de una elección porque puede ser desaforado, porque no ha sido parte de esa acumulación. Y entonces lo que ha pasado ahora con Castillo es exactamente eso. Un sector importante de la izquierda como es Nuevo Perú, el Frente Amplio, etc., han sido sacados del gabinete, nadie ha reclamado por esa marginación, ha vuelto nuevamente Perú Libre, y entonces en el escenario oficial de la izquierda, hay una izquierda oficialista, pro Castillo, tendrán que defender a Castillo, Perú Libre y JPP, y otra izquierda que ya tendrá que asumir una posición crítica, aunque todavía veo que hay muchos repliegues, vaivenes, dudas. Yo hace tiempo pienso que Castillo no es un hombre de izquierda y lo que deberíamos hacer los izquierdistas es señalar claramente que el señor Castillo, no siendo de izquierda, no va a desarrollar ningún programa de transformación, porque hay un peligro, José. La derecha muy hábilmente está instalando en la cabeza del electorado y de la población peruana, haciendo consentir que el señor Castillo es un gobierno comunista, un gobierno izquierdista, y entonces no solo un gobierno izquierdista, sino un gobierno fracasado y encima corrupto. Si viene un proceso electoral en el mediano o corto plazo, esa campaña propagandística que están instalando va a tener consecuencias funestas para la izquierda. Entonces, a estas alturas no podemos tener dudas. Yo creo que es importante que se marque la diferencia. Tendremos el criterio suficiente y distinto a lo que es la oposición de la ultraderecha, pero creo que deberíamos mantener una independencia, una autonomía y construir un liderazgo alternativo. ¡Ay! Tú estás al día en eso, voy a juramentar a Boric. Creo que es el mejor ejemplo de cómo se puede hacer una acumulación desde el movimiento social de manera independiente. A Boric lo criticaron por no tener una visión complaciente con la concertación, pero ya pues hizo un periodo de acumulación propio con los otros partidos de la izquierda y cuando hubo la segunda vuelta llegas pues a una coalición electoral sin hipoteca alguna. Yo creo que deberíamos aprender de esas experiencias y no pretender llegar a segundo piso sin haber construido la base política en ese terreno. Gracias. 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 Gracias.